¡Ah, mira! ¡Uh! ¿Qué tal tu padre? Me has salido por la derecha, lo cual me da alergia. Lo siento, estoy un poco cansada. Va a ser la práctica, ¿verdad? Pasarás tiempo en el club de drama, ya te lo digo luego. ¿Vale? ¿Lo estás intentando siquiera? Está bien, supongo, pero no hagas demasiado el vago. ¿Qué vas a hacer después de clase? Ya veremos, depende si me lo hice de buenas o de malas. Que hemos tenido una mala noche, con el estómago vacío. Las clases han terminado por hoy. Estás esperando que Kanji se recupere y guardar. Pero más importante, hay que conseguir bichos, tenéis razón. Tenéis toda la razón, hay que conseguir bichos, sea mejor que vaya a hacerlo. Pero mientras vamos a ver qué podemos hacer. Primero, club de drama. Segundo, Kou Ichigo y como te llames, Daisuke. Butter. Yosuke no está. Te preguntas si hay algo en tus zapatos y eso, en la taquilla. Y he conseguido otro encuentro. Maravilloso. Sala de profesores, ¿de qué estáis hablando? Yukiko está disponible. Los dos clubes están disponibles. ¿Para qué coño quiero ir a la sala de profesores? Está Adachi, eso es lo que voy a mirar. Voy a mirar el tejado también, antes que nada. Chie, también está Chie. Hay mucha gente hoy. Luego va a haber días en los que no va a haber ni Dios y me voy a cagar en todo. Pero bueno. Yunes. Adachi. No Adachi. Eh tú, véndeme semillas. Semillas, semillas, semillas. De tomate, por supuesto. Otras 500, merece la pena. Tengo 79.000 yenes, por Dios. Que le den al Daikon, te lo puedes meter por donde te quepa. Todos suben de nivel. Por ahora todos suben de nivel. Todos los que estoy mirando están para subir de nivel. Seguro, asegurado. 100%. Ahí, no he mirado la taquilla. El zorro también está, pero tenemos muchas opciones. Depende de lo que prefiráis. Depende de cómo... De cómo os guste. Si preferís animales a persona, vosotros sabréis... ¡Ey, misiones! Te he visto por aquí mucho. ¿Estás interesado en los libros? De vez en cuando, sí. Leo mucho, pero acabo... Tirando los libros cuando me... Cuando he terminado con ellos. Me siento mal por los libros, sin embargo. Tal vez... Alguien como tú pudiera darles un poco de amor. ¿Estás interesado en todo lo que sea hacerle amor a los libros? Quiero decir... ¡Ya veo! Entonces... Ah, pero no he dicho que va a darte los libros gratis. Quiero una semilla de... De melocotón. Tráeme una de esas y te lo cambiaré por un libro. La semilla de melocotón curaba vida o curaba SP, porque puede que me la haya comido una mazmorra. Es un trato. Cambio de libros. Está bien, cambiemos por esa semilla. ¿La tienes? ¡Sí! ¡Ah, bien! Me gusta. Ah, menos mal. Tenía una. Aquí tienes. Has cambiado una semilla por... El camino gentil. Que es otro libro del profesor, me parece, o lo que sea. He completado una misión. Estupendo. Todo en un día de trabajo. ¿Qué libro me has dado? Manual, volumen 2. Leerlo puede aumentar el conocimiento de la expresión. Pero esto es del Loblimano. Esto es de la Mazincano, es del profesor. Manual, volumen 2. Honestamente no sé de qué saga es. Pero bueno, me daba expresión, creo. Que decían. ¿Cómo te va? ¿Por qué tuve que tener un romance? Y miran lo que se ha convertido. Mayumi, perdóname. Este es el del Mayumi, Yamano. Este... Nunca me acuerdo de Namatame. Sí. No, ¿por qué no? Libros japoneses. O sea, nombres de personas japonesas. ¿A qué he venido para acá? A ver si había alguien. ¿Es el manual de trabajo? No, porque me da expresión y conocimiento. Lo cual es un buen libro, pero... Lo que sea. Son puros manuales que son en estados estadísticos. ¿Por qué es el nivel 2? ¿Por qué es el 2? Bah. El caso. Que hoy no puedo trabajar tampoco. Así que... Tenemos zorro. Tenemos chie. Tenemos yukiko. Tenemos frente. Tenemos deporte. Y eso es todo, me parece. He ido a Yunés y no estaba... No estaba Dachi, eh. No estaba Dachi. Kou Ichigo. Kou es el deporte. Pero está casi todo en Yasogami, así que vamos para allá. No estaba Marie. Drama, chie, deporte. Que sería decir Kou también. Ah, y voy a mirar los zapatos. No hay nada dentro. ¿Cómo? Ah, Drama, joder. Está entre Drama y Chie, yo creo. Está entre Frente y Chie. ¿Drama? Pues Drama. ¿Cómo va tu padre? ¿Podemos hurgar en la herida? Eh, anime, Kunba era practicado y vas a venir... Claro. O sea... Está bien, hagamos lo mejor que podamos. Yo me parece feliz. Yasogami. Clase de Drama o Club de Drama. Has participado subiendo la expresión y eso y tal cual. Vale, bien. Sé que es un poco temprano, pero... Estamos en un buen sitio para parar. ¿Por qué no lo dejamos por hoy? ¡No! No ha sonado la campana todavía. ¿Quieres dejarlo temprano? Estás perdiendo el tiempo. Necesitas tomarte esto más en serio. Yumi, tal vez estés... Trabajando demasiado duro. Siento que soy la única que le importa algo a este club. Deja de echarnos atrás. Deja de retrasarnos. La razón por la que nunca consigues ningún rol... Ningún rol importante, ningún rol de protagonista es porque actúas así. ¿Yumi? ¿Yumi? ¡Oh! Es hora de irse... A casa. Por favor, no olvidéis nada. Mirad, es hora de irnos ya. De todas formas, dejémoslo por hoy, ¿vale? Ok. Yumi está parada en silencio y sin moverse. ¿Estaba equivocada cuando dije eso? Sí. No. Es más como lo dijiste. No tienes coraje, como si lo hubiera. Menos mal. Tal vez tengas razón. Practico controlar mis emociones en este club y aún así no me ayuda en la vida real. Yumi sonríe tristemente. Seguiré practicando en el río o algo. En cualquier sitio menos en casa. ¿Pasa algo malo? ¿Tu familia se preocupará? Tu familia que está toda en el hospital. ¿Te ayudaré? ¿Pasa algo malo? ¿Tu familia se preocupará? ¿O te ayudaré? Dramones, drama, casco porro. ¿Te ayudaré? No, pero gracias. Yumi sonríe. No hay nadie en mi casa. Mamá ha empezado a ir directamente al hospital después del trabajo para verle a él. No hay. No tiene sentido ir a casa ahora. Cuando estoy sola en casa no puedo parar de pensar en todas esas cosas. El pasado. ¿Por qué las cosas han acabado como han acabado? Ya sabes. Pensaba que lo había olvidado. Que las habría olvidado. Lo siento. Me he estado quejando. Olvídate de esto, ¿vale? Vale. No puedo olvidarme. Está bien. O no puedo olvidarme. Por si acaso votar a la opción que queráis ver. No vaya a ser que sí que tengamos las estadísticas que hagan falta, por cierto. Está bien. No puedo olvidarme. No puedo olvidarlo. Lo tengo grabado en mi memoria a fuego. No puedo olvidarme. Eso es. Mal educado. ¿No puede ser un poco más bueno con una chica? Yo me parece que se ha animado un poco. Estupendo. Mensajes confusos. Tengo mi... Tengo... Por lo menos tengo la interpretación. Así es como puedo seguir. No importa lo que pase. Continuaré. Adelante. Sí. Es cierto. Gracias, Anime-kun. Si fuera... Si estuviera yo sola... Me hubiera estado deprimida... Por una temporada. Lo sé. Así que estoy... Contento de que estuvieras aquí. Espero que te quedes... Conmigo un poco más. Sí... Parece que ha sido capaz de... Ayudar a Yumi. Sientes que tu relación con Yumi... Ha aumentado ligeramente. Nivel 4. Del sol. El enlace social llega a nivel 4. Tu poder para crear personas de la arcana del sol. Bla, 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 bla. Voy a parar en algún sitio. Cambio una casa para practicar un poco más allí. Por fin he conseguido un papel protagonista. Tengo que asegurarme de que lo puedo hacer. Está bien. Vámonos. I'll see you at school. Yumi y tú fuisteis a casa. Por ahora estoy subiendo niveles de enlaces sociales a lo loco. Bienvenido de vuelta. Recordaba que me costaba más. Y eso. He ido a comprar hoy. El frigorífico está lleno de comida. Ya estamos. Decisiones que tomar. Guardemos. Pero también voy a cortar dentro de poquito ya. Hay una cosa que es el jardín. Tres días. Vale. Aún queda tiempo. Cuando quede un día deberíamos mantener el jardín porque nos va a dar pingües beneficios. Segundo. Tenemos a Dojima. Y ahora sí puedo hablar con él. Ey. ¿Qué pasa? Tal vez no fue la frase adecuada. Dojima está intentando buscar las palabras adecuadas. No me considero un viejo todavía. Pero cuando se trata de chicos de instituto no sé de qué hablar. Dojima parece perplejo. Sin embargo. Con tu nivel actual de expresión. Eres capaz de hablar con él. Sientes que tu relación con Dojima va a volverse más próxima. Más cercana. Pronto. Pasas algo de tiempo con Dojima. Luego sí eso. Ey. ¿Por qué no intentas irte a casa temprano de vez en cuando? Irte a la cama temprano de vez en cuando. Dojima está sonriendo gentilmente. Y la nevera. Abre la nevera. Hay variedad de comida adentro. Deberías hacer la comida para mañana. ¿Te pasas la noche haciendo la comida? Tenemos comida. Tenemos libro. Tenemos. Tenemos un libro nuevo por cierto. Tenemos comida. Tenemos libro. Tenemos Dojima. Ya veremos. Nevera. Dojima. Libros. Y la arcana de Dojima va a subir. La nevera es importante. Libro. Dojima. ¿Cuál de estos objetos inanimados preferís? ¿Los libros, Dojima o la nevera? Dojima cuenta como objeto inanimado. ¿Quién era la luna aquí? Creo que aún no lo tenemos. Creo. Dojima, ¿qué arcana es? ¿El sacerdote o algo de eso, no? Entonces, ¿nevera o Dojima? Porque me parece que al final la gente ha dicho Dojima. Pero es que la nevera... Bueno, venga. Dojima. Tiene sentido. Si consigo hacer una buena comida para alguien del instituto, todos los del instituto van a subir ya. Así que, ¿qué más da? Soy... Hablo yo muchísimo, muy bien. Pasar tiempo con Dojima. ¿Estás tan aburrido? Bueno, siéntate. Dojima suspira, pero parece un poco feliz. ¿Qué has estado haciendo después de clase? Quedar con amigos. Encuentros del club. Últimamente es cierto. Trabajar. Nada. ¿Qué has estado haciendo después de clase? Quedar con amigos. Encuentros del club. Vamos. Deporte, que hace mucho que no voy. Y drama. Muchísimo drama. Ir al hospital. Me encanta. ¿Trabajar o nada? Trabajar. Eso es mentira, pero gorda. Solamente dos veces. Trabajar. ¿En serio? Era bastante responsable para tu edad. Dojima está impresionado. Quedar con un zorro. Sí. Muchas cosas un poco raras. Esto se está volviendo un interrogatorio, ¿verdad? No es como que tengamos mucho en común, excepto por los asesinatos. ¿Todavía sospechas de mí? No eres bueno hablando. Háblame sobre ti. ¿Todavía sospechas de mí? No eres bueno al hablar, ¿eh? No eres bueno hablando. Y cuéntame algo sobre ti. Háblame sobre tu mujer muerta. Tal vez. Me encanta el tema. Cuéntame algo sobre ti. ¿Estudias o trabajas? Cuéntame sobre ti. No tienes coraje. ¿Sobre mí? Estás interesado en las cosas más raras. Dojima. Asiente. Es lo que ves. Soy un simple detective de pueblo viviendo con mi hija. No hay nada sobre eso que sea interesante para un chico de instituto. Pero, ¿sabes? Es realmente bueno tener a alguien en casa. No pensé que Nanako estuviera tan feliz. Ya estoy cansado de oír hermano mayor esto y hermano mayor aquello. Eres... Eres más un hermano menor para mí que un hijo. Eso es. Forzarlo un poco. Oh, debería llamarte a ti hermano mayor. Esto sí que hará falta. Coraje por mis huevos. Eso es. A lo mejor forzarlo un poco. Oh, debería llamarte a ti hermano mayor. Vamos, estaría decepcionado si no intentáis cogerla dos. Bien. Deja eso. Estás... Me estás dando escalofríos. Dojima está riéndose despreocupadamente. Ha pasado una temporada que me reí tanto. Ha sido capaz de hablar con franqueza con Dojima. Siempre que obviemos todos los asesinatos, meterse en la televisión, etc. Tu relación con Dojima ha crecido y eso. Estas cosas son las que el protagonista del 3 no diría. Yo lo dejo ahí. El enlace social de derrotar a Dojima ha subido a nivel 2. Ah, bla, 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 bla. Enlaces sociales. Está bien, tengo que terminar de procesar algunos datos del trabajo. No te acuestes demasiado tarde, ¿me oyes? Buenas noches. Has dado las buenas noches a Dojima y te fuiste a tu habitación. Bien. Estamos ya a... Rumores. ¿Rumores? Vamos, vamos. Escuchar rumores. ¿Quién de vuestros padres está en el hospital? Escuchar cosas que... Súper falta de respeto. Pero da igual. Bien. Nuevos trabajos. He visto un nuevo trabajo en el boletín del diseño comercial. La paga por ser un tutor. Tiene buen aspecto. ¡Hostia, soy listo! Bien. Viva yo por ser listo. Sí, pero no creo que tengas... No creo que necesitas más conocimiento antes de que alguien te pidiera a ti que le hicieras de tutor. Eh, ¿por qué dices eso? De todas formas estás equivocada. Parece que necesitas entendimiento para coger el trabajo de tutor. No. Entendimiento, no. Que soy listo, cojones. Sí, pero tampoco tienes mucho de eso, entonces. Tampoco. No es cierto, yo entiendo todo. Tal vez pueda empezar a limpiar los platos en el bar, Siroku. Necesitas entendimiento ahí también. Será posible entendimiento. ¿Cuánto entendimiento tengo? ¿Qué saco en claro de todo esto? ¿Qué he entendido? ¿Por qué he entendido poco? Estás esperando que Caño se recupere. ¿Qué entendimiento? Tengo dinero. ¿Puedo comprar entendimiento en alguna parte? Eh, estadísticas. Eh, entendimiento. Tengo un nivel extra de entendimiento. ¿Diligencia? Soy un macarra, macho. Soy... No, no tengo diligencia ninguna. Va a haber que empezar a ir al club de deporte o algo así que me sube diligencia. O cuidar las plantas que me sube diligencia también. Pero entendimiento tengo regular. No te voy a mentir. Hay que mirar los trabajos. Y hay que mirar quién cojones quiere quedar hoy, por cierto. Ninguno de los clubes... Vayamos al váter para empezar. Empecemos la rutina diaria. Al váter. Usas el tiempo para reflexionar. Recuerdas que tienes cosas creciendo en el jardín. Deberías atenderlas de vez en cuando. De eso nada. El último día, como siempre. Yukiko. Tejado. Tenemos libros, puede ser. Chie no está. Yosuke tampoco estaba, por cierto. Vamos a Yunes. Vamos a hacer la ruta. Está Adachi. Oye, semillas. Tómate, gracias. Con esto... Uy, perdón. No las he llegado a comprar. Con esto yo creo que tengo ya bastantes semillas por una temporada. Así que con esto me vale por ahora. Ya no volveré a comprar semillas hasta que me quede sin ellas. O me venda nuevas. Porque me puede vender distintos tipos, pero tiene que avanzar el juego. Para que me venda distintas semillas. ¿Para qué coño he venido yo al río? ¿Alguien tiene alguna misión para mí? Quita, Gato. Nope. Adachi está a nivel 1. Podemos... Puede que esté Marie. Vamos a ver. Marie... Marie está... Pero no sé si va a subir este nivel. Subió hace poco. Y Marie creo que dependía un poco más de la historia. Porque si os habéis fijado... Vale. El enlace social de Marie. Siempre por ahora he incluido a más gente. El primer enlace social de Marie tenía a Yosuke. Si no tenías a Yosuke en el equipo no podías hacer ese enlace social. El segundo tenía a Chie. Si no tenías a Chie, nada. El tercero tenía a Chie y a Yukiko. Si no tenías a Yukiko, en el equipo el enlace social no iba a subir. Así que a lo mejor Marie no va a subir. Porque Kanji no está en mi equipo aún. Porque así va a ir progresando la gente. Hay que tener gente del equipo para que Marie siga. Estás aquí. Tengo algún sitio al que quiero ir. Sin embargo, ves, crees que no va a subir de nivel. Así que creo que es el caso. Hasta que no tenga Kanji me parece que no va a subir Marie de nivel. Libros. Tenemos libros. El 11 del mes que viene va a haber nuevos libros. Hasta ahora nada. Hasta junio nada. Que no, la sala de profesores no es igual que en el 3D Hard. Que nadie quiere ver a los profesores. Que están todos locos de la cabeza. Y hablando todo un poco. También tenemos al zorro, como siempre. Pero yo no he venido aquí al distrito comercial para algo. Ah, sí, joder. Los trabajos. Trabajos. Hay que trabajar. Trabajar es bueno. A veces no. Es una mierda. Pero da igual. Trabajar. ¿Qué tenemos? Primero, ¿puedo hacer origami de una puñetera vez? No, porque diligencia no tengo. Tengo que subir la diligencia de verdad algún día. Tenemos. Limpiaplatos. Necesito. Entendimiento. Y sube mi diligencia. Ya veremos. ¿Coger este trabajo? Sí, ¿por qué no? Tienes suficiente entendimiento para coger el trabajo de lavaplatos. Porque hace falta entender la estructura de un plato. Bien, y este trabajo tiene una ventaja oculta que no nos dicen. Que ya la discutiré. Has cogido el trabajo de lavaplatos en el pub Siroku. Que es donde trabaja la tía esta de noche. Tienes que ir al pub Siroku por la noche. ¿Cuál de esos trabajos vas a leer? Esto sería limpiador en el hospital. Necesitas algo de diligencia. Diligencia, joder. Y te da coraje trabajar en el hospital de noche. Son trabajos nocturnos. No tengo coraje. No tengo diligencia. Tiene que ser por lo menos fuerte. Y creo que eso es nivel 3. Así que no puedo ir al hospital. ¿Tutor? Necesitas alto entendimiento. Alto entendimiento. La parte buena. Que me da 10.000 yenes ser tutor. Está chetísimo de pasta. Pero no voy a poder ni de coña. Tengo que ser un santo en entendimiento. Y tanto no llego. Y creo que ese es el penúltimo nivel. Hace falta mucho. Y ya está. No hay más trabajos. Por ahora es todo lo que puedo hacer. Puedo ir al pub por las noches a aumentar la diligencia. Diligencia va a hacer falta tener. Y ser tutor da muchísimos cuartos, efectivamente. Ah, chiquillo. ¿Quieres refrescos? ¿Quieres un de natural? Claro que quieres un de natural. Toma. Tengo 3 nada más, pero bueno. Dos bichos. Muchas gracias. Jejeje. Zorro. Después también podemos hacer. Vamos a ver. Tenemos opciones. Chie. Yukiko. Chie estaba. Creo que sí. Chie, Yukiko, zorro. No es basurero. Es... Limpiador. No estás ahí de basurero tampoco. Estás limpiando las ventanas y cosas de esas. Y las habitaciones. Es en el hospital, ¿no? Es basurero, basurero. También podemos ir a Aiya algún día, pero tenemos muchas opciones como para perder el dinero en Aiya. Mari quiere quedar, pero no. Porque no va a subir seguro. Hasta que no tengamos a Kanji ni siquiera me voy a molestar en ir a Mari otra vez. Hacer las camas, limpiar las habitaciones, etc. Lo suyo, vamos. Y no sé si me dejo algo. Adachi, es verdad. Adachi también está. Se me olvidaba. Ahí ya los días de lluvia es mejor. Gastas un montón de dinero, pero te suben tres estadísticas, por amor de Dios. Es súper eficiente. No es eficiente en plan monetario, pero es eficiente en plan tiempo. Y el tiempo es más importante. Tenemos Adachi, Yukiko y Chie que yo recuerde. Unos y tres. Venga. Ahí, voy a ver los zapatos. Nada dentro, vale. Que no hay nada, que no. Adachi. Unos y tres. Vamos. Adachi. Yunes. Oye, no me he fijado si va a subir. Creo que sí va a subir, ¿no? Oye, tú subes. Ah, eres tú. Llegas a tiempo. ¿Quieres quedar? ¿Quieres estar aquí un rato? De esa forma parece más como si... Bueno, déjalo, ¿vale? Como si estuviera haciendo algo útil. Vale. Parece que Adachi está perdiendo el tiempo. Siente gestionación con Adachi y va a subir, así que vamos para allá. Bien por ti. Eres un... Eres bueno escuchando. La gente... Es el tipo... Que... De gente que... Consigue aumentos. Consigue ascensos. Adachi está sonriendo... De forma traviesa. Bien. Es como si estuvieras investigando. Lo mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Ir a comprar la cena? Estoy impresionado. Vivo solo, así que me ocupo de la... Ocuparse de la cena puede ser bastante tedioso. ¿Por qué? ¿Tú no comes? ¿Por qué? ¿O es que acaso no comes? Eres de los que escuchan. Eres del tipo de gente que suele... Conseguir ascensos. ¿Por qué no? Le llevan la contraria a los jefes, etc. ¿Es que tú acaso no comes? Pues claro que como. Ramen instantáneo o lo que sea. Adachi no parece que tenga una vida nutricional balanceada. No se come sus verduras. Como diría la tía esta de aquí. ¿Nadie te hace la comida? ¿Quieres que te haga la comida? ¿Por qué no os gusta tanto cocinar con el tío este? Con el protagonista este. Mientras tanto me dedicaré a hurgarle en la cara a Adachi. Solo ramen. En ahí ya lo hacen de puta madre. No te voy a mentir. Los días de lluvia te hinchas. Tienes para toda semana. ¿Quieres que te haga la comida? Me encanta cocinar sin motivo. Todo lo que sea hacer casa a la nevera. Como si fueras a venir a mi casa. Eso sería interesante. Pero preferiría que viniera una chica. Adachi está sonriendo ligeramente. Las chicas monas son lo mejor. Aunque prefiero ir a por las realmente atractivas. Yo mismo. Lo más importante es que sean buenas cocineras. Todo lo demás puedo cogerlo o dejarlo. Que nadie me hace de comer. Y eso es malo. Hablando de... Toru-chan, ¿eres tú? ¡Mierda, me ha encontrado! ¿Por qué sigues viniendo aquí si está la abuela aquí? Pero bueno. Estás hoy... Estás hoy fuera del trabajo. Espero que no estés haciendo nada peligroso. No, todavía estoy... De servicio. Estaba de camino de vuelta a la estación. A la central, vamos. Estoy tan feliz de verte trabajar duro. Le... Le... Mierda. Le cuento sobre ti a mis vecinas todo el tiempo. Te traeré algo de... Nimono, ¿vale? Así que ocúpate de ti misma. No sé qué coño es el Nimono. Por cierto. He visto... Vi este show de detectives el otro día en televisión. La mujer parece que está... Que va a hablar con él durante un largo tiempo. Ah... Necesito volver. Oh, ya es hora. Espero que tú... Que te vaya bien el día entonces. Hasta luego, señora. Ay, Dios, tiene paticas. Por fin. Supongo que su hijo tiene el mismo nombre que yo. Tal vez por eso es por lo que ha estado... Por lo que... Eh... Queda... Mira cómo va por ahí. Eh... Por lo que está por alrededor mío desde que se enteró. No sé. Siempre... Me trae... Eh... Grandes... Cantidades de Nimono a la estación. Sigo sin saber qué clase de comida es el Nimono. Pero será alguna comida, supongo. Ya que de comida va la cosa hoy. Adiós, mando. Uh... Ahora. Se había quedado como bloqueado. Y... Te hablará hasta que se te caigan las orejas. Si la dejas. Es tan pesada. Se preocupa por ti. Eso sí que suena... Pesado. Ya tienes alguien que te cocine. La abuela que te confunde con su hijo de vez en cuando porque tenéis el mismo nombre. Toru. Será común en Japón, yo que sé. Adachi es el apellido. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Siempre dicen primero el apellido. ¿Se preocupa por ti o sí que suena como si fuera una pesadez? ¿Se preocupa por ti? No me importa si se preocupa por mí. Dame un descanso. Es... Exactamente lo contrario a mis padres. Así que no puedo... Relacionarme. No puedo... Entender a la gente como esa. Está sola, supongo. No creo que tenga ningún familiar. No puedo ignorarla tampoco. Es parte de mi trabajo. La policía ha estado ocupada últimamente. Así que soy el único que puede ocuparse de ella. A pesar de sus quejas, Adachi parece feliz. Sientes que has visto una nueva cara de Adachi. Nivel 2. Del bufón. Bla, 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 bla. Maravilloso. Ojalá... Hubiera compartido el nombre con su nieto sin embargo... En su lugar. Solo tengo 27 años después de todo. Bueno, debería volver. Odojima-san realmente me aplastará. Nos vemos. Sin prisa, ¿eh? No es que te estén esperando en el trabajo. Has visto como Adachi vuelve a trabajo y tú te vas a casa. Bienvenido de vuelta. Hola, verduras. Sí, Nanako, luego. Pero primero las verduras. Dos días. Aún tengo un día más para antes de cultivarlas. Y creo que va a ser un buen punto para dejarlo por hoy. Depende. Nevera. Cuéntame tus secretos. Nada te llama atención. No, lástima. Prefiero dejar los live streams cuando haya algo en la nevera que pueda envenenarnos. Nanako. Una pregunta. No parece que esté haciendo nada. Ya que tienes a esta persona, bla, bla, bla. Pero aún así parece que la relación no va a avanzar. Así que eso va a ser la cosa para el próximo día. A ver qué pijo podemos hacer. Tenemos un nuevo trabajo nocturno. Que es ayudar en el bar. Así que podemos ir al bar. Y eso. A trabajar. O hacer otras cosas. No lo sé. Pero el caso es que lo vamos a dejar por hoy. He guardado. Guardaré otra vez. Pero bueno. Hasta mañana. Si todo va bien. Podremos, supongo que leer, dormir, trabajar y... Yo que sé. Ir a pescar. Pero que no lo haré nunca. O leer el libro de pesca, tal vez. Así que nada. Por ahora, eso es lo que tenemos. Nos vemos mañana, supongo. Y a ver si vuelve ya Kanji para el próximo live stream. Que ya va siendo hora, cojones. Que aquí la gente tarda un huevo en recuperarse. No es un tío duro. Que le gustan otro tipo de cosas en las saunas. Eventualmente en mazmorras. Que se recupere ya, cojones. Venga. Nos vemos mañana. Adiós.